FUNTIME ¿Qué pasa Lollbit? Mira los comentarios del último vídeo Wow, cuántos comentarios Pero en ningún momento subimos un vídeo para que dejaran las preguntas en los comentarios Pues claro que no Mira El conejo ese extraño de la otra vez aparece en la miniatura ¿Será un hacker? No lo creo Voy a llamar a Foxy Foxy No gritéis que estaba durmiendo Tu siesta es menos importante que esto Mira, el conejo siniestro de la otra vez ha subido un vídeo Pidiendo a los subscriptores que dejen sus preguntas en los comentarios del vídeo Qué raro ¿Podríais dejar de insultarme? No soy extraño, ni siniestro Así que dejar de insultarme, aunque sea un vídeo Así empezaste tu vídeo A ver, ¿quiénes son extraño y siniestro? Lollbit, de verdad eres tonto Pensé que era mentira, pero me has demostrado ahora todo lo contrario No me insultes ¿Te la debía, no? Bueno, ahora me voy a presentar Mi nombre es Bonnie, soy el que edita los vídeos y represento a la persona que ha creado el canal Vosotros estáis aquí gracias a mí, y os guste o no, así es Gracias por ponernos en el canal De nada Aunque, no estoy solo, he traído a una amiga Se llama Mangle y se va a encargar de comunicarnos lo que los subscriptores nos digan por los comentarios Hola Mangle Hola Ermo Digo, Mangle Seguro que no la quieres decir nada más Foxy Jaja Eso eso Foxy, ¿no te quieres acercar más a ella? ¿Eh? Callaos de una vez Bueno bueno Empezamos ya el preguntas y respuestas ¿O vais a seguir con, lo que sea esto? Will Turner pregunta ¿Cuál es el animatrónico que más odias? ¿El animatrónico que más odio? Pues no lo sé Quizá Rockstar Bonny por la guitarra Pero odiar como tal a ninguno El Créter pregunta ¿Qué papel tiene cada uno de los animatrónicos en el canal? ¿Y quién te inspiró para ser youtuber? El papel de cada uno de los animatrónicos en el canal Bien Yo, Funtime Foxy Tengo el papel de protagonista en el canal Lolbit Tiene el papel de representar al subscriptor en los vídeos Foxy Representa a todos los moderadores Y por último Bonny Él representa a la persona que hace los vídeos Directos y estrenos Se podría decir que él es el que está detrás del canal Biftan en pregunta ¿Cómo calificarías los juegos de FNAF? De mejor a peor Esta pregunta la respondo yo Como quieras Para mí, el mejor juego de FNAF Es sin duda alguna El Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night Después, el FNAF original Seguido del FNAF 2 Que viene precedido del FNAF Sister Location Tras él Viene FNAF 4 Luego el FNAF 3 Y en el final del ranking Se encuentran FNAF 6 Y el horroroso FNAF World FoxyGamer pregunta ¿Por qué no tienes más subs? ¿Por qué usas otros personajes? ¿Me recuerdas? Y la otra no la digo Porque puede ser spam Mira Como te llamas como yo Esta pregunta te la responderé La verdad No sé por qué no tenemos Más suscriptores en el canal Ya que los vídeos Tienen mucho esfuerzo Y puede que nos merezcamos más Pero si te fijas El canal solo lleva Dos meses de existencia Y ya tenemos 33 suscriptores Yo diría que Funtime Foxy Lolbit Bonnie y yo No vamos por mal camino A tu segunda pregunta Se la puede responder Con la anterior respuesta Hecha al Creeper Pero como sé que te hace ilusión Que te la conteste yo Lo haré sin dudarlo Funtime Foxy Es la imagen del canal Lolbit representa Al subscriptor Bonnie a la persona Creadora del canal Y yo represento A los moderadores del canal Tu tercera pregunta Es si te recordamos Pues obviamente Si te recordamos Ya que estamos en contacto Todos los días Peter Parker pregunta ¿Cuál es tu villano De Spider-Man favorito? ¿Qué animatrónico Te asustó por primera vez En FNAF? ¿Cuál es para ti El animatrónico Con peor y mejor diseño? El villano de Spider-Man Que más me gusta de todos Es Venom Porque tiene un gran duelo Personal con Spider-Man El animatrónico Que me asustó Por primera vez Fue Bonnie De ahí mi gran aprecio Hacia él Y el animatrónico Que peor diseño Tiene para mí Es William Aston Porque si lo comparamos Con Springtrap El diseño Pierde demasiado Por el contrario El animatrónico Con mejor diseño Para mí Es Funtime Foxy Y de ahí Procede mi gran aprecio Hacia ella Son Goku888 Pregunta ¿Por qué no soy moderador? Fácil Llevas muy poco tiempo En el canal Y además Has discutido Con un moderador Que solo hizo una pregunta Utilizando palabras Prohibidas en el canal Juan Robles pregunta ¿Por qué no haces El reto extremo De The Dark Internet? La respuesta La encontrarás En el video informativo Que subí al canal Ese reto Es muy difícil De completar Y después de tanto Tiempo sin jugar Ya he perdido La práctica Y necesitaría mucho Tiempo Para poder realizarlo Jimmy Barra Pregunta ¿Por qué Ash Es moderador? Luego ha puesto Un pizza Que querrá decir Tío Supongo Ash Ketchum Es moderador Del canal Por cumplir Los requisitos Para poder serlo El crack Jorge Z Pregunta ¿Amas iTunes Gameplay? Sí De hecho Es mi youtuber Favorito Vegetta Monstruo Pregunta ¿Por qué dejaste De subir Final Ultimate Custom Night? ¿Algún día Hablarás con tu voz? Dejé de subir Five Nights At Freddy's Ultimate Custom Night Porque el sonido Del juego No se grababa Costaba mucho Editarlo Al igual que El Screamer D Y tenían Muy poco apoyo A tu segunda Pregunta No creo que Por el momento Llegue a hablar Con mi voz Verdadera Enis 2.0 Pregunta ¿Por qué no juegas Juegos de PC De terror? No jugamos Juegos de terror Desde el PC Porque soy muy malo En PC Y además El PC que tengo No tiene Tarjeta gráfica Para que los juegos Se vean bien Y vayan fluidos Futime Freddy Bombongames Curiosidades Y más Pregunta ¿Por qué elegiste Esa animatrónica? ¿Cuál es tu animatrónico favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Y por último ¿Cuál es tu FNAF favorito? Yo tengo una pregunta para ti ¿Tienes alguna pregunta que no tenga la palabra favorito? Vale vale Solo era una broma Por favor no te ofendas Cogí a Funtime Foxy Porque es mi animatrónica favorita de todo FNAF Y con eso ya respondo a tu segunda pregunta Que era ¿Cuál era mi animatrónico favorito? Bien Es Funtime Foxy Mi color favorito es el cian O azul claro Y por último Mi FNAF favorito es el Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night Debido a que puedes seleccionar Casi todos los personajes de la saga El doctor Octavio pregunta ¿Cuál es la noche más complicada de cualquier FNAF que hayas jugado? ¿Qué juego de FNAF se te ha hecho más difícil? Y tiene otra más ¿Qué hay que hacer para ser moderador? La noche más complicada para mí Es la número 5 de FNAF original El FNAF más complicado para mí es el Custom Night Porque hasta que no venzas en el 50 20 No se te da como completado Y, para ser moderador Tienes que estar presente en todos los estrenos Vídeos y directos Al igual que no pelearte en el chat con otros usuarios Así que Chum pregunta ¿Te gusta el Minecraft? ¿Cuánto tardas en hacer los vídeos? El Minecraft si me gusta Solo que no me gusta subirlo a Youtube Porque una serie survival se me hace aburrida Y los vídeos tardo en hacerlos En promedio Unas dos horas Pero algunas veces me he tirado cuatro horas Editando los vídeos para subirlos al canal La última pregunta es de SonCacarot ¿Juegos favoritos? ¿Consola favorita? Y las grandes preguntas ¿Eres hombre o mujer? ¿Cuándo subirás la noche 5 de FNAF Ultimate Edition? Mis juegos favoritos son todos los Fórmula 1 En especial el del año 2004 Juegos de Mario Bros El Mario Kart Wii El Mario Kart DS Y el Mario Kart 7 Los Pro Evolution Soccer del 2018 2018, 2020, 2013, 2008, 2012, 2016 FIFA Copa Mundial de Sudáfrica de 2010 El FIFA 13, FIFA 20 y los FNAF 1, 2 Sister Location y el Ultimate Custom Night Mi consola favorita es la Play 2 y la Wii Al igual que la Wii U La tercera pregunta ya la he respondido muchas veces Yo, fuera de Youtube soy hombre Solo que pongo la voz de mujer Porque Funtime Foxy es mujer Y la noche número 5 de FNAF Ultimate Edition No la puedo subir porque la grabación se corta antes de terminar la noche Ah no, esperad chicos Hay más preguntas que acaban de comentar Ah no no, ¿por qué no hacemos una segunda parte? Foxy, no seas vago ¿Qué más te da responder dos preguntas más? Además, ninguna es para ti Son para Funtime y Foxy para mí Vale, yo volveré a la cama Vale, las respondemos ahora A ver, Mangle ¿Cuáles son las preguntas? A ver Freddy Gamer pregunta ¿Cómo te llamas en la vida real? ¿Dónde conociste FNAF? ¿Te caigo bien? ¿Por qué elegiste a Funtime Foxy como personaje? Vale, como no hay ningún Freddy aquí La pregunta la responderé yo La primera pregunta no la pienso responder ya que es muy personal A FNAF lo conocí en mi cuarto mientras veía a Toadun Y a ver que en ese momento eran los únicos youtubers que veía La tercera pregunta es fácil de responder Claro que me caes bien Y la última, bueno Elegí a Funtime Foxy como imagen del canal porque me enamoré de ella No románticamente hablando El diseño y personalidad dicha en un web de Scott Fue lo que la llevó a ser mi animatrónica favorita de todo FNAF Alto, alto ¿Cómo que te enamoraste de mí? ¿Acaso no me escuchaste? Dije no románticamente hablando Mangle, ¿quedan más preguntas? Sí, la del Ryuko Esa la respondo yo, que es un buen amigo del canal Como deseres Me voy a editar el video Y seguramente, no me veáis por un buen tiempo Quizá tarde horas en editarlo A no espera, que ya llevo 3 horas Joder, que suerte tienen los demás Que no se dedican a editar los videos Bueno, ¿qué se le va a hacer? Mejor me voy ya a editarlo Bueno, pues es el video de las chicas Jaja, sí Terminemos ya con esto El Ryuko pregunta ¿Eres mujer o hombre? ¿Cuántos años tienes? ¿De qué país eres? Muchas gracias por tus palabras Parece que nunca me libraré de esa pregunta Pero en fin Yo soy hombre fuera de Youtube Pero pongo voz de chica en los videos Porque Funtime Foxy es mujer Lo siento mucho Pero la segunda pregunta es personal Y yo soy de España Bueno chicos Esas son las preguntas que me habéis comentado Espero que os hayáis divertido con este video Y los videos del locuendo Nos vemos en la próxima Adiós